Bienvenidos un día más, amará el reto y primer vídeo del día Empezamos con la Ghetto Dreams League, asesino Contra Vene, recordad que hace un año, un año creo recordar, año y medio, sí, se enfrentaron en la semifinal y el ganador fue asesino Esta es la revancha del canal de Hurtados, dejo el link del vídeo de su canal En la descripción, para que le deis amor, sí, mi carita y estamos aquí con Juan Corián, con José, con Espec, con Danux Con Marcos, con Rao Wonga, con muchísima gente más donde en Twitch, venite, venite, venite de uno y vamos a pasarlo genial Y también venite a Youtube, perro, vamos camino al medio millón y que empiece esta puta chingada ya Ya lo sabéis, que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go ¡Qué bien se ve, wey! Claro que sí, que se aproveche y a la suciedad cuéntenos con quien viene, que brutal Se viene Muchas gracias Danux, toma este baile kirinje para ti, Perry, gracias Danux, fuerte Y esto es para celebrar la llegada a Asesino Vamos a ver esta verga, esto es una buena dupla, lo sabéis, ¿qué ha pasado? Ha sacado un poco lagueado Asesino por un lado, Merez por otro lado y una dupla poderosa, perro Que empiece la magia Que bien se ve, que dupla tan buena, es que alta Japa, Macías, perro, durísimo Ya saben personajes Personajes, Japa Empieza Asesino, wey Arranco show porque soy el local ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vale, el leto, wey Los personajes son monarquía o imperio Monarquía, imperio Vale, yo soy imperio y tú eres monarquía Monarquía para ver, wey Y comienza Asesino Vale Arranco show porque soy el local, wey Merez, are you ready? Arriba, arriba Ey, 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 ey Dile suena el 3, 2, 1, tiempo Si tú estás buscando buen free Si tú estás buscando calidad en el mig En skills, grita oh shit Yo soy como Roma, todos los caminos conducen a mi Así que ya lo voy, voy primero en el imperio romano Porque soy un guerrero, si quiero, yo soy sincero Es la monarquía española, yo soy MC Dinero Pero me toco mucho rabi sin empezar las direcciones Soy la monarquía, no la de los españoles Porque no conquisto tierras, yo conquisto corazones Con razón, lo que lo pone hermano enfrente Siempre suena con la calidad y más diferente Que tú eres el imperio y no hace falta que lo cuentes No se puede ganar una guerra abierta por dos frentes Con dos frentes que propones Dices que tú conquistas corazones Yo soy de competiciones El emperador, guardias a los leones No Puedes competir en el freestyle, en la monarquía Pero yo soy el real Así que ven aquí en el freestyle Pura calidad, mi rap es la flor imperial La flor imperial, no va en serio Esto es rap con criterios Sin voz ni medios Pero cuando rapeo, lo rapeo en serio Y con la estrella de la muerte, suerte Ya llega el imperio De las galaxias hacia, te dan la gracia Llego la monarquía No te rías, no me sacias El rey de algo contra el rey de nada Si hago freestyle me salgo Y acabo con todas las clavadas Con todas clavadas date prisa Tú eres el César Pero Lidl Pareces pizza Oh, oh, no me cagas de risa Rap que te para y la cara te paraliza Yo soy el emperador que te manda la mierda El emperador que te pone en la celda Soy el emperador como el comercial de Edgar Así que muevo el palo y te vas a la verga Me voy a buscar porque soy una leyenda Y también un buen rapero Yo no soy el César Te equivocaste de juego Yo no soy el César perra Porque yo enseño este dedo No es vulgar Lo siento, no es vulgar Estructuras en cualquier lugar Esto me engaña Me encanta Porque rapeando yo le doy la caña Sudo de la monarquía Focal rey que hay en spas Correcto Fak, perro Fak, duro Fak Hay que darle más Fak Que esto, güey Que saculeada, güey ¿Dónde está Monterrey? ¿Dónde está ese fuerte? Monterrey está en la casa Perry Uf, estructuras de Bennett Prudente asesino Que siga la magia Bennett, Bennett, Bennett Fight Tú terminaste Temáticas con Tú comienzas ¿A cuánto es? ¿A patrones? ¿Y tú le pones su temática? Tiro de gracia La temática contrapuesta Luna-2 ¿Yo le pongo la temática al Bennett? Sí Así es Un minutito Con la temática de Mao Le voy a poner una temática Bien complicada Para que le cueste trabajo ¿Cómo es? Básquetbol ¿Cómo es? NBA, Perry No, porque se pase de verga Esa forma arriba Esa forma arriba Esa forma arriba Esa forma arriba Épico Porque recordad que a Bennett Le flipa la NBA ¡Qué tití, eh! ¡Qué tití! ¡Qué tití, eh! Llego rapeando como media vida En serio llego el quid Algunos ya ni lo imaginan Sí Pero me miras Si se piensa que me ganan Se termina Porque enciesto como lilas Siempre son de la bocina La gente, bro, bro, rodas, vamos, rapeando en el game, ok, y nunca fue por moda, seis en seis, me veis con el DJ, controlándola en todas, esto pasa si se juntan, y es tío con el Jay Morat, oh, bro, quieren meterle este tiro al matrón, aunque se sienta gente en ese gol, pita los mole con tal español, que el ser de rap en cada dirección, ellos se piensan que gana cabrón, pero si estábamos jugando estos dos, en base de Jordan, y si te desbordas, llega a Butón Bob a ponerte el tapón. ¡Ay, le faltó como el... El toque final, güey, el toque final, el toque final, le faltó a Bede, para mí como, pua, él colocó un final. Quiero decir una cosa, hemos estado jugando ahí al baloncesto un buen rato, yo sé que él también sabe mucho, así que puedes librarte tú también, hermano, y hablarles tú de baloncesto, que también sabes un montón. Vale, baloncesto, por baloncesto, Perry. Madre mía, la dupla, güey, la dupla, cómo va la dupla, Perry, baloncesto, Parks, LeBron, Jay, James, 1, 10, 10. Arriba la mano, arriba la mano, que yo siempre gano, vengo con toda mi gente de los regiomontanos, hoy van a saber el poder mexicano, soy un warrior como el NBA, no es Juan Toscano. Así me meto, siempre voy haciendo estilo, pa' que veas como, te tiene, fui siempre de tumbo, cuando está el boom, bam, yo tumbo, siempre que lo retumbo, venga, daddy, que clavo, como ante tu cumbo. Así que... What the fuck? Tengo la suerte, como los Celtics, siempre la clavo, este o'clock, yo siempre vengo, haciendo rimas, tengo los verdes, como los hooks, te dejo de negro, como el visitante, uniforme de los Bulls. ¡Oh! Yo no creo, porque sabes que va, con este estilo y torneo, hoy, el básquetbol me respalda, es como el sonico, porque tenemos el aro por las espaldas, de acuerdo, me paso la asistencia, y la gente va a saber que tengo la presencia, seré el campeón de la competencia, por eso me traje el jersey de la Fuerza Regia. La Fuerza Regia, qué verga es, es un equipo de fútbol, militantes, qué verga es. A mí me han hecho combos gordos, pero no tan obvios como lo hicieron a Gordon. Fuerza Regia, es un equipo de fútbol, wey, o qué verga es. Asesino, me ha gustado más que Bennett, eh. Dijo que la temática de Bennett, wey. Por el momento, Asesino, un poquito más que Bennett. Y ahora toca, oh, shit. All the fuckers. De Lux, yeah. Silencio. Silencio. Can't make some fuckers. Silencio. Sí, la gente dice que ama, el amor es necesario. Por eso, también inyectamos amor encima del escenario. Sí. Nos mandan las flores y yo las recibo con mucho cariño. Como en Perú, ¿qué va a pasar? Espero. Estarán por siempre en mi corazón, como en las batallas de freestyle, en el nombre del Asesino. ¡Cabrón! Respeta un asesino, consigue siempre lo que busca. Sabemos que salimos de situaciones que también han sido injustas. Correcto. Cambiando los colores en situaciones que sí, de verdad nos frustran. Porque hay flores que son en citas y hay flores que son para poner en tumbas. Baby. Ah, Puerto Rico es un equipo de básquet. Ah, la verga. Vale, vale, vale. Motherfuckers. Hay muchas flores con olores diferentes. Correcto. Sin embargo, yo saco la catarsis desde adentro. Es la catarsis, luego suena pop. De aquí es de donde salgo. Por eso es que esta flor se quedó con sabor amargo. Oh, shit. Se quedó esa flor con sabor amargo. Sónico flipándolo. Dos flores en otros en la tumba estarán bailando un tango. Encima de los que digan que no valgo, no es por ganar una liga, es por demostrar lo que valgo. Épico, perro. Lo que valgo. Lo que valemos todas las personas. Sí. Si te das cuenta, al final del día los sueños se solucionan. Sí. Porque nacimos como plebeyos, pero cuando todo se detona, morimos como reyes porque nos llevan coronas. Oh, asesino, perro. Buenísima esa, buenísima, cabrón. Asesino. Boom. Pa, 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 pa. Qué pasa nada, me tengo que dar más de un minuto en silencio porque a veces hasta sin palabras se puede demostrar aprecio, se puede demostrar respeto, se puede callar algún necio. Nunca me apunté al gimnasio, estaba vendiendo rimas y pensar si me dían el precio. Perro. Yo fui del Dream Team, no andaba en Grand Am, decía que no andaba a Kling, que parecía más un clan. Ya se me olvidó con qué iba a decir, con qué es con lo que iba a ser raro. Pero voy a ponerle el fin y va a ser en honor a todos los fans. Bueno, bien, bien terminada, bien salida ahí, güey. Va a poner el fin, en honor a todos los fans. Yo no voy a reciclar pa' decir la del Big Bang. Porque he venido a rapear, ese siempre ha sido mi plan. Así que dame skills y hago un pase de Stiffness. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Claro un pase de Stiffness! ¡Dale! ¡Ay! Siempre tengo las rimas, como el gym jam. Ya me acordé, yo no me apunté en el gym, porque andaba en los jams. ¡Claro un jams! Estaba con las jams, sesión, pongo el precio y pongo el precio pa' los rams. Adaptándome a los ritmos, también a la instrumental. El rap es cuestión distinto, y el hip hop algo natal. ¡Fan! De algo lo tal, sabes que siempre se necesita. Vengo con Sonic, con las líricas, no son espinas. Él es el Sonic y aquí se necesita. Sonic, sus nordas tienen energía infinita. ¡Oh! Estando en esto en cualquier modo. Rap plan con el Sonic o porque son iconos. Si cojo el polio, tampoco conoce. Si viene la poli, lloro. Homie solo me hago un olivoli y todo. ¡Oh! Son iconos, son únicos también. Y son como unicornios. Porque son diferentes de ver. ¡Ega, venga, venga, ven, entren a ver cómo te va a vender! ¡Cómo te va a vender! Manco unicornios. Ganan el monopoli, pero son el monopoli. Yo siempre conmigo, como ocurre el testimonio. Y solo doy tres pasos y es para subirme al podio. ¡Oh! ¡Wow! En el podio, a los re escasos. Eso es muy obvio. Este pez pasó por este episodio y de los pies casó. Eso fue muy obvio. Eso fue obvio. Busca novia, busca novio. Búscate lo que tú quieras para encontrar estilos propios. Y radio estilos. También Rocío, tío. Yo he salido del frío y sonrío. Me río del podio. Podio, hace bueno. Sonrío y diré tantas rimas que ahorita las veo y sonríos. Luego serán mares, después serán madantiales. Después de eso serán cascadas letales de dimensiones que te resulten abismales. Hago el ciclo, de abajo para arriba. Con ráper que me cargo, aunque matarles no me motiva. Yo estoy en la cuarta dimensión. Otros raperos me retan y están en tercera división. Yo estoy en segundo de este microfón, pero siempre el primero. Esa es mi posición. ¡Díselo! Solo en la ecuación, pero como raperos no me encuentro opción. Rap desde dentro, más negro que Lebron. Sin ser del Bronx, pero lo celebro. Mi cerebro les quebró. ¡Cómo es! Más negro que Lebron en el cerebelo. Velo que mi cerebro ya se escondió, tío. Más de lo que permitió. Tío, velo, yo me asquío. Dicen por Dios. ¡Sí! Por Dios, o sea, se dormí. Me están preguntando si es que estoy soltando frizz. Siempre rapeando. Por las calles de Madrid. Pero hoy por Monterrey. Doy freestyle y buena shit. Él dice por Dios, dice por mí. Se acabó, cerró. Muchas gracias hasta aquí. Un aplauso para el Renet que viene desde Madrid. Esperamos que este show ha sido bueno para ti. ¿Esto es una exhibición? ¡A puta leyenda! Su mamá estaba aquí con dos años superando. ¡Esto era exhibición, güey! ¡Esto era exhibición, güey! ¡Muchas gracias, Monterrey! ¡Esto es exhibición, no mames! ¡Ánimo! ¡Muchas gracias! ¿Qué parecía a vosotros? A mí Asesino me ha gustado algo más que Benet, pero Benet a mí me ha gustado bastante. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente vídeo. ¡No!